¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra, programa que hacemos todos los miércoles a través de TLR y a las 21 horas. Hoy recibimos a alguien que fue muy, pero muy, muy, muy conocido por un aviso de la televisión, pero que antes y después ha hecho de la vida artística un importantísimo medio de vida. Hablamos de Robert More. ¿Cómo andas Robert? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué contás? Bien, lindo. Cada vez que te veo tenés un look diferente. Sí, lo que pasa es que ahora puse piso sintético. ¿Pusiste sintético? Sí, puse. ¿Eso está pegado? No, 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 no. Esto es el que te sacan de acá atrás y... ¡Opa! El replantado, el resembrado. Se juega mejor, viste que se... Seguís los pasos del presidente de la República. Seguís los pasos, sí, sí. ¿Te gustó cómo le quedó a él? Me parece que a él se le van más rápido. Lo que pasa es que, ¿qué crees? Por algún tema de edad, capaz. No, él es más joven. ¿Él es más joven que vos? Sí, yo tengo... Tiene más problemas que vos, me parece. Es lo que pasa que es un... Viste que es cualquiera que agarra la presidencia de un país o de un club grande... Sí. ...que ha hecho pelota. Vos decís que Peñarol y Nacional, eso es lo mismo. Y te comen la vida. Yo no sé qué es peor, si es el presidente de un país o de Peñarol, ¿no? Sí, ¿no? Se comen el hígado. Bien. ¿Te acordás del aviso aquel famoso? Sí, los del charleta. El charleta de claro, ¿era, no? Sí, de claro. Me siguen diciendo charleta todavía. ¿Todavía te dicen? Sí, mucha gente. ¿Esto fue hace como seis años, siete? No, a ver, seis, siete años. Eh, no me discuta cosas que no... No, el pedo, no, 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 sí, sí, sí. Por favor. No, fue un furor, fue una cosa infernal. ¿Te acordás cómo surgió eso? Eso surgió porque me llamaron de la agencia y estaba el comercial con Lugano y a Lugano lo trajeron de un partido, lo sacaron de la concentración, lo trajeron, lo pusieron arriba de un bondi y está, tenemos una hora para que diga todo. Imagínate un tipo que no está acostumbrado. Claro. ¿No? Entonces estaba más duro Lugano que una piedra. Me dijeron, hacelo vos, decí todo vos y habla con él. Y yo hablé un poco con él loco, ¿no? Como para aflojarlo. Y después dije una cantidad de disparate y divague y tal. Les encantó y a partir de ahí fue que se dio que se fueron armando guiones en base a eso, ¿no? ¿No iba un poco con tu personalidad también así medio loca? Sí, totalmente, sí, sí. Tenía mucho de mí. Mucho de Robert Moret. Sí, totalmente. Pero fue un furor que fue... Sí, sí. O sea, llegó el punto que los gurises no querían andar conmigo en la calle. ¿Tus hijos? Sí, los dos grandes. En ese momento tenía dos. No querían andar porque era... ¿Le daba vergüenza? Me paraban cada... Me sentía un Rolling Stone. Me paraban cada dos metros para sacarse una foto y una cosa y charleta y cosas y charleta. Que está bárbaro, ¿no? Es tu profesión y vos lo que querés es que la gente te conozca. Pero llega un momento que... Yo lo comparé en ese momento con aquel comercial que hizo Leonardo para Radio Montecarlo. Sí, para Radio Montecarlo. Para Siquis 20, Radio Montecarlo. Fue impresionante. Le cambió la vida. Que era el sacerdote que decía, un momentito, aquí en Montevideo, estaba casando a la pareja, decía, aquí en Montevideo tenemos tiempo fresco. Una locura. Una locura, sí. Y la gente lo conoció a partir de eso. Y lo conocí a mí. Ah, no sabía que eras actor. Y hacía, añade que hacía teatro. Hacía mucho que eras actor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu comienzo en el teatro, Robert? Yo era muy mal estudiante y estaba haciendo el uno nocturno y un amigo me dijo, no, no haces teatro. Porque ya vio que no... ¿Sí? No, sí. ¿Y la familia qué decías? ¿Estabas de acuerdo? La única que estuvo de acuerdo fue mi abuela. ¿Que siempre están de acuerdo con lo que hacen los nietos? Sí, sí. Con lo que hacen los nietos. Ah, qué suerte, qué bueno, que no sé qué, el arte. ¿Qué dejaste en el liceo o en la escuela? No, en el liceo. Ajá. Y este... Y... ¿Pero vos sentías que querías ser actor o...? No. ¿O era porque no querías estudiar y chau? No, era porque no querías estudiar y fui y me dijeron, mirá, el circular abrió las inscripciones para la escuela y fui y me presenté, eran 400... éramos 425 para 20 lugares. Una cosa... ¿Locos? No, totalmente. Tuvimos todo un año dando pruebas y en la última prueba quedé eliminado. ¿Quedaste eliminado? Quedé eliminado. Pasé un verano... No, no, no. ¿Qué decían de tu casa? No servía ni para esto ni para esto. Mi vieja me daba ahí como apoyo, pero bueno, yo ya estaba viviendo solo, no tenía buena relación con mi viejo, este... nada. Me iba mucho, mi abuela vivía en Playa Grande, ahí en Piriápolis, me iba mucho con ella, jugaba mucho al ajedrez con el marido y... nada. Y después resultó que uno renunció cuando iba a arrancar en marzo y nos llamaron a mí a otro, a Gustavo Bianchi, que es conocido tuyo, ha jugado al fútbol contigo. Fútbol 5. Sí, y esa fue la historia nuestra. Nosotros dos quedamos eliminados y nos llamaron a los dos porque uno renunció y arrancamos 21. ¿Y después cómo le fue? Porque si quedás eliminado es porque no llegás al mínimo, ¿no? Obviamente. Había un nivel que nosotros, un Bianchi, no, 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 no dábamos la talla. Los peores de la clase. Claro, sí, sí, totalmente, viste. Y aparte ahí se nota mucho. En otra cosa capaz que es... en una cosa que es múltiple opción podés enfocarlo, pero ahí no había vuelta. No, 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 tuvimos que romper el alma. ¿Y cómo le fue después? Bien. Bien, bien, bien. ¿Conocés este lugar? Sí. Este lugar yo vine, en una época estaba destruido totalmente. Sí, señor, totalmente deteriorado. Y lo agarraron para hacer obras de teatro como lugar alternativo. Bueno, Goldstein hizo acá Cara de Fuego, creo. Y después Coleto también hizo otra obra acá. Y vi, no sé si Suárez también, vi varias obras de teatro acá que estaba todo destruido y era como un ambiente... Para quienes no lo conocen, les cuento que esto es el viejo Teatro Cervantes, hoy absolutamente remodelado. No, es increíble como está, no se puede creer. Está precioso. ¿Lo conocías así? No lo había visto así. ¿Remodelado? No. Es una grata sorpresa. Entré, miré una vez, me dije no sé qué, y me fui porque no podía quedarme, no sé, creo que había algo. Claro. Pero no, no había visto lo que es el techo, el techo te podés quedar horas mirándolo. Bueno, esto es, claro, el techo te podés quedar horas mirándolo, es verdad. Impresionante. Esto es parte del Hotel Esplendor by Whigham, Montevideo Cervantes, que está ubicado aquí en pleno corazón de Montevideo, en Soriano 868, esquina Andes. Combina su arquitectura original de los años 20 con un rediseño interior de estilo vanguardista. Tiene 84 habitaciones de estilo, son amplias, son modernas. ¿Te gustan las mascotas? Sí. ¿Sí? Bueno, es pet friend de este hotel. ¿Mirá? O sea que venís, traes la mascotita y la mascotita se aloja contigo. Además tiene desayuno buffet, terraza con vista al río, piscina interna, gimnasio, sauna y una sala de eventos en el antiguo Teatro Cervantes, que es este. Este lugar está espectacular. Entonces, estábamos diciendo recién que está acondicionado por estas horas para seguramente un desfile de moda o algo así. ¿Cuántos años estudiaste teatro? La carrera fueron cuatro. Cuatro años. Un año de pre-vocacional y tres de... Bien. Que ahí perdés la vida, ¿no? Ah, ¿sí? Y porque es de lunes a viernes, era de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. ¿De 8? Ah, ¿y de durante el día qué hacías? Trabajaba en una casa de revelado de fotos. Los sábados de tarde teníamos clase y los domingos era el día que generalmente nos juntábamos para preparar materiales para la semana. Claro. O sea que cuatro años enclaustrado. Totalmente. Sin vida personal. Digo, más allá era una cosa del grupo, ¿no? Bien, pero acá viene la otra cara de la historia, porque si bancás ese rigor es porque algo adentro tenés. Sin duda, sí. No, es como cualquier carrera. Si no... ¿Y cómo la veías? ¿Te gustaba? Sí, me encantaba. ¿O estabas deseando que terminara? ¿Viste cómo estás deseando que termine la clase? No, el tercer año ya estábamos todos peleados con todo, ¿no? Después te ves cuatro años seguidos todos los días. Claro. Si ya terminás, te... Claro. Si ya terminás agotado. Pero sí, eran otras épocas, ¿no? Hoy uno, los gurises estudian teatro y ya tienen como una proyección, saben, hay una cantidad de lugares para conseguir fondos, se puede vivir, hay mucha más publicidad. ¿En aquella época? ¿Qué poco? Escúchame, no, no... ¿Era un hobby casi, no? Era un hobby. Y aparte, nuestros maestros, la gente grande, veían mal el ganar plata haciendo dinero, el ganar plata haciendo teatro. Ah, mirá. Estaba mal visto. ¿Ah, sí? Que yo creo que se arrastra la generación del 45. ¿Y por qué? Porque, y bueno, porque sos artista. ¿Y que la ciencia es un chanta? No, no, lo tenemos en televisión, tengo clarísimo. Yo hice cualquier cosa con tal de poder estudiar teatro, pero estaba mal visto, se veía mal. Claro, eran la mayoría, no te olvides que venían todos, eran gerentes de banco, empleados de banco, que laburaban en el banco durante el día, o tenían grandes laburos. Entonces, el hobby, arte, no sé qué, estaba mal visto hacer dinero. Pero claro, tenían un sueldo de gerente de banco. Sí, claro, no necesitaban hacer dinero. No, no precisabas hacer dinero. Claro. Que tampoco con el teatro es que hagas un dinero... No, eso es verdad. Pero bueno. ¿Cómo fuiste como estudiante ahí en...? Muy, muy riguroso. ¿Vos riguroso? Sí, totalmente. No había forma de... ¿Qué edad tenías ahí? 22. 21, 22. Eras un pibe. Eras, sí, un chiquilín chico. ¿Y ya eras riguroso, mirá? Muy riguroso porque... Nada, primero que ya te digo, veníamos varios escalones atrás de gente que tenía talento ya para subirse a... ¿Quieres decir, la convocaban o no? De hecho, pasó. A varios los convocaron durante la época de la escuela. ¿Ah, sí? Y este... ¿Te acordás de dos o tres? Leonardo Preciosi, que después se dedicó más con el carnaval, a escribir, a dirigir, a hacer cosas. Lucio Hernández o Fernando Idanesi, que ahora estaban en la comedia. Y gente con mucho talento que le dio por el camino. ¿Sí? Yo siempre pongo el... Yo creo que hay gente que no le interesaba, ¿no? ¿Y qué era...? Yo pongo el ejemplo, mirá. Somos enfermos. Yo todo lo explico por el fútbol, ¿no? La vida se explica por el fútbol. El chino Peralta. Sí. Un tipo con unas condiciones innegables, ¿no? Sí. Digo, la esquema que era para nacional. Y nunca salió de medio pelo. Yo lo vi en un clásico hacer un gol... Con cada pierna. Con cada pierna. Sí, señor. Y este... Perdón, de penal. De penal. Pateó un penal con la derecha y pateó un penal con la izquierda. Ahí está. Era jugador de nacional. En aquel momento era muy similar a las condiciones con el chino Recova. Totalmente. Era impresionante. Las diferencias fueron abismales entre los jugadores. Y después, por otro lado, tenés un rifle Pandiani. Sí. Que es un tronco. Y el loco metió, metió, se rompió el alma. Yo estaba en la América cuando hizo el primer gol y había una mujer llorando atrás. Amare era la madre. Mirá. Y vos decís, un tipo que tenía todas las condiciones de edad, no le importaba jugar el fútbol. No le interesaba. O algo le pasaba. Y el otro que no tenía esas condiciones, se rompió el lomo. O sea, era basurero. Iba a entrenar después de juntar basura. O sea, tenés que tener un... Sí, señor. Entonces, yo me considero un rifle Pandiani, ¿no? ¿Vos te consideraba un laburante, metedor, luchador? Y es que si no, no llegaba. Claro. Pero cuando estabas estudiando, Robert, ¿ya veías que ibas a ir por ese lado? Sí. Porque hay gente que hace lo mismo que vos y después dices, está, ¿sabés qué? Voy a dejar esto porque no es para mí. Sí, sí. No, en esa época tenía la soberbia de todo estudiante que te crees que son mejor que todos, ¿no? Ajá. Después termina y arranca de verdad la carrera. Claro, claro. La realidad empieza después. Claro. ¿Vos terminaste la carrera, seguías trabajando en la empresa de revelado? Ahí sí, creo que sí. Porque después hice... Mil cosas. Trabajé con mi viejo en la vidrería. Mirá. En un momento repartí cartas para una empresa. Después cobraba una cuota a un colectivo judío que me habían conocido. Estaba en la lona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me habían... Vos tenés que decir que yo soy faradí. Si alguien te pregunta algo. ¿Tenías cara de...? Algo, algo de eso. ¿Siempre tuviste barba? Siempre tenías... No, no, no. Ah. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era un soy faradí. Más bien. Vos sos de... Yo soy soy faradí. Y me preguntaron más nada porque no sabía... No sabía que se vivía con ese. Claro, ya que se. Y después lo de la casa de fotos fue... Le llegó el lugar, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. A todas las profesiones. Sí, a todas les llega. ¿Te acordás cuando te recibiste de actor? ¿Cuál fue el primer laburito que hiciste o la primera obra? La primera obra que hice fue con Roberto Suárez en Amarillo, que era un boliche que estaba allá en la gracia de General Luna. Que ahora es un... No sé si sigue siendo ahora un local... Bailable. Bailable, sí, de cumbia o música tropical. Y en aquel momento había una movida grande, artística, con los moxeles que andaban en el ómnibus y todo eso. Y ahí hicimos la primera obra. Que éramos... No sé, como las cosas de Roberto Suárez quedan... Sí, sí, no importa. Pero estaba muy bien. Pero empezaste a hacer teatro y no paraste. Y no paré. Después tuve unos años que estuve estudiando publicidad y medio que me alejé un poco. Estaba medio quemado. Y después volví. ¿Y por qué estudiaste publicidad? Porque había empezado a trabajar con mi tío en la agencia de él. Ajá. Y estudié un poco de publicidad. ¿Tu tío es Álvaro? Álvaro, sí. Álvaro More. Yo le aclaro a la gente. Yo le traduzco a la gente las cosas que puedo decir. Sí, sí, sí. Álvaro More es el director de Yana en Rubica. Sí, Álvarito. Una, Álvarito. Yo soy Robertito y eres Álvarito. Seguro, seguro. Son dos viejos los dos, pero son Álvarito y Robertito. Y Fernandito. Sí. O sea, aquí estamos, ¿no? Viejos los tres. Álvaro More es el director de Yana Rubica, que es una de las principales agencias de publicidad de este país. Sí. Con una enorme cantidad de avisos de empresas que se nos meten todos los días. Totalmente. En nuestra casa. Labura, labura muy bien. Bien. Y te disfrutas. Es un tío muy joven para mí. Sí. Porque me lleva nueve años. Ajá. Generalmente piensan que somos hermanos. Ah, mira. Hay diferencia de altura, ¿no? Sí. Y que él tiene todo el pelo natural todavía. Sí, claro. Pero ve las cosas más abajo. Él sí. Pero, ¿viste? Esa mirada también lo hace. No, a mirada más abajo por la cercanía con el pico. Sí, porque después es... En cuanto a... Ah, tiene. Él sabe. Arrancó de cadente en una agencia de publicidad y es dueño de una agencia de publicidad. Sí, señor. Es un fenómeno. Que solamente para que ustedes tengan una idea, por lo menos hasta donde yo sé estuvo o está allí en el World Trade Center. Sí. Y para estar allí... Tenés que tener... El alquiler no mató. El alquiler le debe salir como 10 mil pesos, escúchame. Robert, ¿y por qué fuiste a parar ahí? ¿Por necesidad? Sí. ¿O porque la publicidad te...? No, me gustaba. Ahí estaba, decía, trabajando en otra casa de revelado. Ajá. Y este... ¿Seguías con el tema del teatro o separaste? Sí. Ahí corté un poco porque no me daban los tiempos y empecé a estudiar un poco publicidad y ahí paré de trabajar un poco. Pero volví enseguida porque... Bien. ¿Solo teatro has hecho o hiciste durante mucho tiempo teatro solo? Sí, mucho, mucho teatro. Después empezó un poco a ver un poco de cine, moverse el cine, que acá es muy complicado. O sea, todo el arte es como que, ¿viste? Es todo complicado porque el teatro también es complicado. El teatro también es complicado. No. ¿Por eso? No, no, no. Y ahí se te empieza a ver un abanico de posibilidades. A mí me llaman... ¿Te podés tranquilizar un poquito? Porque acá el charleta soy yo, ¿no? Sí, no, se lo tengo clarísimo. Bien. Entonces, ¿podemos hacer la primera pausa? Sí, claro. Bien, que hace... Y te iba a dejar la pregunta, Gancho. ¿Cómo hice mi primer aviso de publicidad? Ah, bien. ¿Querés sentarte acá y yo me siento ahí? ¿Por qué no? No sabés que yo soy serrucho, ¿eh? Ya lo sé. No, mentira. Señores, hacemos la primera pausa en el programa de hoy. Estamos hablando con Robert More. Lo seguimos haciendo en un ratito nada más después de estos avisos. ¡Suscríbete gratis al Diario La R Digital! Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Un traje y pagando tus sentidos. Un traje, la magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR. Está con vos. Continuamos, amigos. Aquí en El Poder de la Palabra estamos disfrutando un exquisito café con el amigo Robert. ¿Está rico? Está muy rico, sí. Estuve dos horas haciendo ese café. ¿Pero lo tengo que pagar o es una invitación? Bueno, vamos a hablar con la producción. Ando medio corto. Creo que capaz que poco, pero algo... Bueno. No sé, para la cafetera. Una moneda, ¿no? Siempre que se puede dejar una moneda. Siempre, siempre. Siempre que... Me habías dejado una pregunta planteada que te tenía que hacer. Sí, claro. ¿Cómo fue tu primer aviso en televisión? ¿Fue para televisión? No, para radio. ¿Fue para radio? Había hecho uno para publicidad, pero el de radio, que fue donde empecé. Estaba con muy poco laburo, estaba muerto. Y me llaman de punto, publicidad. Pará, antes de eso, en la agencia de tu tío, en Nian. Sí. ¿Qué era un laburo fijo? Arranqué como cadete, después fui productor. Sí. Y después me fui, y ahí me entraron a dar trabajos como más de producción. Ajá, ajá. Y hice ahí... Pero era un trabajo seguro, fijo. Sí, después ya no. Bien. Después ya era... Un tipo freelance. Sí, claro. Ocasional. Sí, y después empecé a hacer algunas cosas de publicidad. Hicimos que el comercial de CX-20, el que robaban en el banco. Sí, robaban en el banco. Estaba todo teñido de ruido y eso. Exacto. Pero bueno, y ahí fue como que se me abrió la puerta. Y un día me llaman de punto, publicidad. Sí. Una de las agencias más grandes de acá. Y dije, pá, qué bueno, me llaman para grabar. No, porque era como entrar, porque es un lugar muy difícil de entrar. Es un ambiente muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Y vinimos a grabar acá, a la Batuta, en el Palacio Salvo. Sí. Y este, pá, con Bardán Chaquillán, que en un momento era muy parecido a Forlán. Y grabamos y buscábamos la vuelta, buscábamos la vuelta. ¿Viste? Cuando vos sabés que no está saliendo, que no está quedando. Y dice, la putísima madre, no, no, no. En un momento agarro, le digo, vos, mira, me parece que yo no soy para este laburo. Y lo que me dice, vos, ¿sabes que yo? ¿Te iba a decir lo mismo? No sabía cómo decírtelo. Le ramos. Había que llamar un locutor, no un actor. Ah, bueno, está. Muchas gracias por la oportunidad. Que se yo, me fui. ¿Y te fuiste? Y me fui con una decepción ardida. Eso, ¿no te jodían esas cosas? Claro, me fui totalmente deprimido. Tuve un par de días totalmente deprimido, porque decí, te vas a probar a Peñarol y, viste, te dicen, anda, pibe. Ay, me quería matar. Y a los dos o tres días me llamaron, me dicen, oh, Robert, el otro día, el coso, no anduvo, pero ahora sí, tenemos una cosa que es bien para vos, no sé qué. Y ahí fui y grabé como actor. ¿Y qué era? ¿Te acordás? ¿No te acordás de nada? No. Lo otro se precisaba un locutor, no un actor. Ajá. Entonces, que hay una diferencia. Hay locutores que te pueden hacer un buen acting, pero ya el actor que te haga una buena locución, capaz que no. Y podés hacer, pero en otro palo. Generalmente los locutores, viste, que tienen ese caño que Banco República. No sé quién, ¿tenemos que un epicente banco? No importa, es el Banco Santander. No importa, es el Banco País. Es el Banco País. Es el banco de todos. Yo tengo una parte ahí. ¿Vos también? Yo también tengo. Si es nuestro banco. Tenemos todos nuestros ahorros ahí. Sí, señor. Sí, señor. Perdón. Gracias. Gracias a nuestro voto se aprobó el financiamiento para el campeón del siglo. Sí, claro. Allá, ese majestuoso estadio que está ahí nomás. Ahí, ahí. Ay, Dios. ¿Cada cuánto renovás el pasaporte para ir al estadio? Vamos a ir al campeón del siglo. Es horrible. Es un día de campo. Es... Me voy para afuera. Dos días. Me voy para afuera. ¿A dónde vas? Voy a preparar. A mí me pasó una cosa una vez que fue, estaba pagando un local de que cosa y escucho que se habilitan las entradas, ¿no? Saco, lanzando con las tecaps siempre arriba. Ajá. Las tarjetas del primer y único estadio FIFA del Uruguay. Este... Y le aviso a un amigo, gerente de Claro, gerente de marketing de Claro, le digo, Seba, habilitaron las entradas. No te duerma, porque eran épocas que andábamos viendo ahí, entonces se botaban las entradas. Seguro. Y bueno, yo me venía de afuera. Se llenaba el estadio. Sí, se llenaba el estadio, no como ahora que tenemos que tratar de conseguir 11 jugadores y algunos de suplentes, ¿viste? Y vos sabés que... Bueno, está, veníamos de afuera, me quedo con los dos grandes, mi mujer sigue con el chico. Y lo llamo al Seba y le digo, ¿dónde está? Dice, no, me dormí, tuve que venir a la Henderson, 650 pesos. Ay, lo gasté de por vida, lo gasté, lo gasté, hasta que me tuve que ir. Partido con Boston River que terminó 0 a 0. Bodrio. No, un partidazo. Pero a los 10 minutos que estaba terminando el partido se empezó a ir todo el mundo. ¿Cuándo salimos, muchachos? Cuatro ómnibus de Kucha al centro, cuatro para afuera y cuatro ómnibus de Copsa. No había más nada. Y había 30.000 personas. No, es horrible. Eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo, pero eso hay que arreglarlo. No, hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Bueno, terminó el partido a las 10, eran 11 y media y consigo un Uber. Que era un flaco que me dice, vos me agarraste acá. Estoy trancado y no puedo salir. Me vine a ver el partido y no me voy a salir. Si no. La gracia es que yo pagué 647 pesos el Uber y lo jodí al otro porque había gastado 650. 650 en la entrada. No, terrible. No, no. Cuando el partido es a las 4, tenés que salir a las 2. El partido es a las 4, termina a las 6, volvís a las 8. O sea, de 2 de la tarde a 8 de la noche para ir a ver un partido de fútbol es mucho. Está complicado. Es mucho. Robert, volvemos a tu vida. No, estábamos en mi vida. Peñarol es mi vida. Vos sabés que Peñarol es mi vida. Sí. Perdón, me pongo. Esto no es un programa deportivo. Saludar al Nando. ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Qué tengo? Es una remera ahí, un macaquito que me regalaron. Marciano es. Sí, una cosa así. Un robot. Que me puse elegante para venir a verte. Escuchá. Porque mirá que ando estos días, chancleta de... Piojoso total. Bueno, ¿cómo te fue con eso de la publicidad? ¿Ahí arrancaste y seguiste? Ahí arranqué. ¿O sigue siendo muy esporádico? No, 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 no. Yo vivo prácticamente de eso. ¿Ah, sí? Sí, de grabar publicidad básicamente para radio. Mirá. Tuve una época de casting para comerciales, para el exterior. Sí. El casting es una de las experiencias más ingratas que hay, ¿no? Sí. Es ingrato. Sí. Pero me pasó... Es una de las tantas cosas ingratas que tiene esta vida. Sí. Sí. Pero para esta profesión es sumamente ingrato. Sí, claro. Y me pasaba una cosa, ¿no? Una vez, para un papel, pensaban a alguien latino, qué sé yo, Toyota Hilux. Veo el comercial, que era para Puerto Rico, no sé dónde. Lo que yo había hecho, lo estaba haciendo un gurí, que medía como un metro ochenta y cinco, tenía un musculoso, unos tubos, ¿viste? O sea, no había nada que ver. Nada que ver. Volví a hacer un casting, no sé cuánto, para el Caribe, qué sé yo, y lo mismo. Y digo, go, está todo bien, pero me están tomando el pelo. Llámame para algo que me entendés, porque si tengo que ser jugador de NBA, no me llame. No soy yo. No soy yo. Y ahí fue como que... ¿Se puede vivir de eso? Sí. ¿Sí? Vivir de un pool de cosas, ¿no? Viste que el multiquiosco es así. No, ya sé, ata. De eso solo no se puede vivir. Y hay algunos que sí. Hay algunos locutores que pueden vivir de esto. Hay algunos que viven haciendo comerciales. Pero me hablás de uno o dos. Y capaz que cuatro. Sí. Pero igual tienen otra cosa. Radio, pero además tienen otra cosa, eso. Tienen otro trabajo. Porque ¿sabés qué? Si no la gente lo asimila con un actor de Hollywood que hace una película cada cuatro años y tiene mansiones, yates, todo lo demás. No es así. No, acá los lujos que nos damos son... Comer todos los días. Tomar un café. Claro. Yo no me puedo quejar, ¿eh? No, está bien. Mirá que yo soy uno de los privilegiados. No, está bien. Yo doy clase, trabajo en publicidad, hago teatro. Digo, de hecho, de acá me voy volando a terminar una escena de una película que se hizo este año. ¿Estás haciendo cine? ¿Cine también? Sí. Y está... ¿Qué película se puede decir? Las Siete Balas. Ajá. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Supongo que el año que viene, porque... ¿De qué se trata? Es una historia en un barrio, comandado como por una familia, y hay siete balas que son los que van marcando el destino de la película, ¿no? Y este... Te imaginarás que yo no soy uno de los buenos, ¿no? No, claro, con esa falla. ¿Qué diferencia hay entre el teatro y el cine? Para el laburador, para el laburante. Hay una frase que dice que el teatro es de los actores, el cine es del director y la televisión es de los auspiciantes. Son laburos... Mirá, ¿cómo, cómo? El teatro es de los actores. De los actores, sí. El cine es de los directores y la televisión es de los anunciantes. De los anunciantes. Bueno, vos trabajaste en las tres cosas. Sí. ¿Es verdad eso? Sí. Mirá. Yo creo que sí. Mirá. Son tres medios, son tres cosas muy... Sí. Capaz que hay que lo ve de afuera y dice, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo jugar fútbol 11 que jugar fútbol 5. Ni jugar al padero o al tenis. Viste, son cosas que están emparentadas pero no tienen nada que ver. Tal cual. El cine tiene... Es que es que lo explicaba muy bien, ¿no? Y dice, yo te pongo la foto de un hombre, ¿no? En película, ¿no? Te muestra un hombre sonriendo. Sí. Y el otro plano son unos niños jugando en el parque. Ese hombre sonriendo pasa a ser un tipo agradable, cálido. Claro. Dice, yo te muestro... Es el mismo plano de ese señor sonriendo. Y te muestro en el parque una chiquilina en bikini. Es el mismo plano, pero el tipo pasa a ser un viejo verde. Morboso. Entonces, no pasa por vos. Más bien, pasa por el director. Pasa por el director. En el teatro... Mirá, está bueno ese ejemplo. Es muy bueno. Muy bueno. Digo, era gente. Sí, claro. Muy gráfico. Pero lo explica de una manera increíble. Y en el teatro está bien, el director es el que dirige y busca, pero vos estás ahí. Y tenés la pulsión de lo que está pasando. El actor es el que marca el ritmo. Yo eso es de cuando trabajo en cine y eso jodo mucho porque me estás agarrando. Primer plano. Esta conversación, ¿cómo está? Estamos con Fernando, estamos acá, estamos abiertos, está todo porque... Claro. Depende. Y claro, te cambia totalmente la perspectiva. A ver si estás en un plano detalle de los ojos a... Sí, sí, sí. A cómo... ¿Cómo apareció la oportunidad para Robert Moret para conducir, creo que primero en radio y después en televisión, no? Sí. Sí, yo tenía muchas ganas de hacer humor y con Temponi, Mariana Lugo, que tenía en Mateína, hacían la 30, y empecé a hacer una columna. Enventamos un personaje, estuvimos probando. Después Adela Dura me invitó a Sarandí. Estuve haciendo columna ahí también. ¿Qué era? ¿Qué hacías humor? Hacía humor, sí. Hacías chistes diferentes. Contaba historias y me metía con la gente, ¿no? Ahí va. Ahí fue donde empecé a generar... Estaba humorística. Sí, sí, sí. Porque podés contar... ¿Cómo era? Hacer historias y metiste con la gente que te... Igual te putean abiertamente, ¿no? Este... No, no. Primero con un personaje y cuando fui con Adela a Vivo a la Tarde le dije, no, quiero ser yo. El personaje soy yo. Mirá. Y me metí con todo el mundo y nada, ¿no? Y te fue bien. Me fue bien. Ahí salió un casting para el programa de Sergio Puglia. Ajá. Que era Sergio con Paola. Sí. Fui y lo hice. Me fui muy bien. Y este... Y un jueves me llaman para ver si podía empezar el viernes. Y este... Sí, claro. Todo bien, le digo. Ahora, decime quién se te cayó porque... Claro. No, no. Escuchame. Un programa que va a arrancar no me diga que me llamas un jueves para empezar el viernes. A vos se te cayó alguien. Alguien. Está todo bien. Yo estoy refeliz. Lamento por el pobre. Sí. Y estaba así. Se había caído alguien y me tocó arrancar. Y me gustó hacer un personaje que no se viera. Porque era un momento que la televisión, viste, que te muestra todo, ¿no? Después de Olmedo, que te mostraba hasta la última escondite y cosas. Y este... Y al comienzo fue medio bravo porque no, la gente, el público de Puglia no entendía. Vivían llamando al canal para que me echaran porque yo le faltaba el respeto a Puglia. ¿Cómo? Sí. Había 10, 15 llamadas por cada día que salía el programa. Para que te echaran. Para que me echaran porque yo le faltaba. Qué ingrata de la gente también, ¿no? ¿Eh? Qué ingrata de la gente. Totalmente. Porque aparte, vos pensás una cosa. Yo siempre digo lo mismo. Si yo realmente estuviera faltando en el respeto a Puglia. Es primero el Puglia que me da la patada en el culo, ¿no? Claro. No precisa que la gente le diga. Que llame, claro. Un don nadie no le va a faltar el respeto a Puglia. O sea, nadie. Más bien, más bien. Este... Y... Y nada, y ahí fue ese personaje. Estuvo muy bueno. Puglia nunca dio pelota a eso. No, no. Es más, él fue... Claro, estaba Paola Bianco también. Él fue aflojando y después él se dio cuenta y empezó a levantar los centros. Ah, claro. Vio que eso era una beta. Era una beta. Porque él tiene mucho sentido del humor. Sí, sí, sí. Y la verdad... Y tiene olfato además. Sí, bueno. Para el timing. La tiene que decir, ¿no? Y después se fue Paola y vino Diego González y ahí se fue un zafarrancho porque era... Se nos iba la moto todos los días, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A la orilla del... No, sí, del otro lado. Del delito. Sí, sí, del otro lado. Del otro lado. Robert... Y ahí fue... Eso lo extrañamos siempre porque comíamos como... Sí, ¿no? Y... Eso andaba bien. Sí, eso andaba muy comía. Bueno, pero también está bueno que la gente sepa estas cosas porque ningún éxito, ningún éxito ni de cine, ni de teatro, ni de televisión es permanente. Ninguno. No, sí. Porque hay algunos que son más largos que otros. Sí. Pero no es que empezás a los 20, te me das a los 60, te jubilás y te fuiste. No. No es así. Y de repente estás allá arriba y de repente estás allá abajo. Son más... Sí. Sí. Este... Y son más la perdida que la ganada siempre, ¿no? Claro. Es cuando Manu Ginóbili te dice que él perdió más campeonato de lo que ganó. Obvio. Sí, pero todo el mundo. Pero es Manu Ginóbili, ¿viste? Todo el mundo. Sí, eso no te hace ruido. Pero es una frase que es como decir que después del día viene la noche y después de la noche el día. Y vos no te dabas cuenta. Y no, no te querías dar cuenta. Pero... En los equipos de cualquier deporte se pierde más de lo que se gana. Y en el arte siempre arrancás con lo de perder. No es eso. He hecho obras que han sido un éxito. Y he hecho obras que... Fracaso. Y... ¿Cuántos hay? 15. 17. 20, 20. ¿Qué hay que hacer cuando hay 15 en la sala? ¿Qué hay que hacer? Ya sé lo que hay que hacer. Hay que salir y actuar. Pero ¿y por dentro? Y te mata. Te mata porque vos estás haciendo una cosa con amor y... Y querés que eso sea compartido por la mayor cantidad de gente. Entonces es doloroso. ¿Cómo llegás a conducir un programa, a co-conducir un programa en Radio Cero? Yo había estado con Ale Labraga haciendo una columna de humor. En dos oportunidades. Y un día me llama Franco Benvenuto, que era el director... Exacto. Gerente de programación. Gerente de programación. De Radio Cero. Y este... Y me ofrece, me dice, mirá, quiero ahora, no sé qué... Pero quiero tres conductores. Y que vos formés parte y que... Este señor era el único que yo escuché en toda mi vida dar cotización de la moneda en el año 2020. Sí. Con información tan vieja, tan vieja, tan vieja, que la moneda se llamaba de otra manera. Sí. ¿No? Era el cruceiro. El cruceiro, el austral. El austral. Y teníamos un juego, porque Nicolás Núñez, que no es un ser normal... ¿No? No. Bueno, perdón. Ahí en los tres eran ganas normales. Sí. Sofía era como lo más normal. Bueno. Nicolás Núñez... Yo te voy a decir porque él no es normal. A Nicolás Núñez le mostrase una bandera y te dice de qué país es. ¿Ah, sí? Sí. Arrancamos en un nivel fácil, pero llegué a mostrarle la bandera de Bangladesh y me dijo, Bangladesh. Mirá. Es un TOC. O sea, no, no. Un trastorno obsesivo compulsivo al revés. Daba el cruceiro, el austral, el coso, y le mostraba la bandera, decía que es la moneda de un país raro. Ajá. Y me decía, ¿habí mostrame la bandera? Le mostraba la bandera y digo, ¿es un país africano que ni siquiera sabés qué existe? Yo no sé cómo es la bandera de Marruecos. Bueno. Lo acabo de ver todos los días en el Mundial. Está. No sé cómo es. Esa es la fácil, es para él. ¿Era fácil? No, un día le mostró. ¿Quién le avisó? La bandera de Islas Saicheles. Ajá. Secribe Saicheles. Sí. Es Islas Saicheles. ¿Y cómo fue? ¿Cómo logró eso? No sé, creo que porque es enfermo, le gustaba cuando era chico. Tenemos que invitar un día a Nicolás Núñez y lo vamos a esperar con banderas acá abajo. Ah, pero a Sele no sabés lo que es. Es enfermante. Mirá. Y este, y nada, era un juego que teníamos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encantaba darle. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo llegaste a la televisión a conducir un programa? ¿Cómo conducir un programa? Yo qué sé. Te llamaban. Te llamaban. Estaba, primero entré allá en Polémica, que fui invitado varias veces, hasta que un día me dijeron, vos, mirá. Vos en Polémica en el bar, ¿podemos hacer una nueva pausa? No. Se me complicó. Compren todo lo que aparece. No me... Consuman todos los productos que aparecen en esta pausa. Nunca me pasó. Porque la vida de lujos y opulencia que vive el señor Fernando Vilar no puede estar suscrita, circunscrita a un mero... Ya está, ya está, ya está. La pausa, la pausa y venimos para el tramo final con el amigo Robert Moray. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra E y pago todos los sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya. No te lo pierdas. Suscríbete gratis al Diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466. Y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital. Más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR. Bien amigos, ingresamos en el último bloque de nuestra charla de hoy con Robert Moré. Había dejado allí medio pendiente preguntarte por el tema de polémica en el bar. ¿A vos te contactan para que seas panelista y además te contratan? O sea, ¿te pagaban? Sí, claro. ¿O era...? No, no. Yo fui invitado varias veces. Ajá. Somos invitados a pilas de programas, ¿no? Sí, como ahora en este. Como ahora en este. Yo te pienso dar un mango. Pero me llevé un café y medio vaso de agua. Y sé que voy a tener una estadía de una semana acá en el hotel. Date por feliz, date por feliz. Claro, date por feliz. No, este... Me invitaron alguna vez y me dijeron vos, queremos que... Que sea efectivo. Que sea, claro. Este, no los dos días, sino una vez por semana. Y este, sí, arreglamos una plata y ahí fui. Mirá. Y en principio me llevaron para hacer como un balance porque estaba como muy volcado a... A la derecha. A la derecha. Y bueno, creo que a esta altura todo el mundo sabe que yo soy de... De izquierda. De izquierda. Aunque le pego mucho a la izquierda, ¿no? Viste, que es como... Sí, sí. Yo soy de Peñarol. No, no hable mal de Peñarol. No, sí. Yo soy de Peñarol. Y si tengo que hablar bien de Nacional, voy a hablar de Internacional, que hace la cosa bien. Más bien, más bien, más bien. Como este año, por ejemplo, que lo hizo muy bien. Le hizo muy bien la cosa. No, no, la verdad. ¿Qué es jugador Rochette, por favor? Sí. ¿Qué es jugador Rochette, por favor? Sí. ¿Qué futuro que tenemos ahí, viste? ¿Quién es? ¿Qué futuro que tenemos ahí como arquero de la selección? Ah, para la selección Peñarol, ¿no? No, no. Y si quiere venir, lo traemos. No, sí, sí. Igual le echaron culpas de algunos goles en el Mundial. No, nos metemos en el fútbol y salimos del fútbol. No, no, porque el fútbol es la vida. El fútbol es la vida para los que les gusta el fútbol. Los que no les gusta el fútbol. Son dos enfermos. Ahora te voy a preguntar qué es el fútbol. Los que no les gusta el fútbol deberían entregar la cédula. Es como la gente que no toma mate. Oiga, vaya y entregue la cédula. Debería irse del país. Váyase. Váyase a comer arepas. Robert, ¿por qué te fuiste? ¿De polémica? Sí. La dirección del canal le pidió cambios en el panel y nos fuimos Carsoglo y yo. Ajá. Creo que se cumplió un ciclo. ¿Ningún problema interno? No, para nada. Cuando... Yo el primer problema interno que tuve, problema. Ah. El primer día que voy, como empleado, me peleó con Sonsol. Ay, que pelease con Sonsol, eh. Pero me peleé con Sonsol. La mujer lo llamaba por teléfono. Lo querían bajar y no había forma. Él me entendió. Bueno, viste que Sonsol era maestro. Se peleaba con él mismo. Sí. Se abrió la camisa y me mostraba la operación del pecho. ¿Cómo loco? Y yo dije, viste cuando decís, Bob, el primer programa que vengo... Pasate un límite. Va. ¿Por qué no hiciste calentar, te acordás? Hablando de los médicos con la pandemia, yo no me acuerdo. Yo no vi ese programa, eh. Lo que pasa es que no me acuerdo. Pero yo lo vi. Bueno, se viene la pausa y estaba rojo y voy, viste. O sea... Te paraste, fui y te dijiste... Claro, digo, mirá, Alberto, perdón. No, la verdad que no quise... ¿Qué decís, botija? Este negocio es así. Dale, dale, dale. Vos seguís, vos seguís. Con una calentura que no me podía ni mirar a los ojos. Bueno, ya no estaba chupado como nunca. Pero la tenía muy clara, ¿no? Ese fue el primer problema. Así debutaste. Así debuté. Bien. Y ya te puedo decir que fue como un problema. Pero no, no. Nada. No, tuve algunos encuentros con algunos invitados que nada. Pero digo, es cosa de ahí, del momento. Sí, 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 sí. Ahí no se baja línea. No, no. No te dicen de esto no hable. No te dicen lo que tenés que decir. No te dicen absolutamente nada. Yo siempre fui libre. ¿Y noche de 10? Noche de 10 estamos ahí. Hemos terminado el ciclo este año. Arrancamos con Karen y Gaspar. Yo me llevo muy bien con ellos. Con Gaspar tenemos un chiste porque Gaspar cada vez que estuvo en el 10 siempre me dio una mano y laburé con él. Me acuerdo que había un programa que se llamaba Prueba que Amas. Prueba que me amas. Prueba que me amas. Prueba que me amas. Prueba que me amas. Y yo era el juez del amor. Entonces me dicen, vamos a hacer un casting. Tenés que hacer de chino. Porque querían poner una figura de un chino. Ajá. Y yo fui y hice un italiano. Y me dice, pero escuchame, te pedimos un chino. Y así es un italiano. Y así es un italiano. Y le gustó. Y el juez del amor pasó. Sí, claro. Lo que pasó hace de una cosa. Bueno, ¿qué esperas para este año 2023? ¿Vivir? No, sí. Bueno. Bien. No, no, no. No, no. No, no. Voy a trabajar en el galpón. Ajá. Sí, una obra. ¿Ya la están preparando? Estamos en una etapa que es, la obra es inglesa, se llama Consentimiento. Y... ¿Todos juntos? Sí. No, no. Vete que soy ánimo. Está muy despierto. Está muy despierto. Por supuesto. Sí, claro. ¿Consentimiento o consentimiento? No, se llama consentimiento y trata de... Son una pareja de abogados y otra pareja que él es abogado y ella no. Y están hablando de casos y después se va relacionando con la vida de si hubo una violación o si no hubo una violación. El tema que tenemos, que estamos trabajando con algunos fiscales, para que nos ayornen en cuanto a la jurisprudencia legal, porque no es lo mismo las leyes inglesas que las nuestras. Hay figuras que, no sé, por decirte algo, allá el fiscal no puede hablar con el... Con el reo. Con el no, con la persona que sufrió con el abusado. Ajá. Y acá es fundamental que el fiscal... Entonces ahí se nos creó como un... Sí, un vacío ahí. Sí, sí. Pero bueno, no. Darvinia Viera, Carlos Negro, Mariela Solari, la directora de la unidad de víctimas, nos están dando una mano con eso. Mirá. La verdad que es una obra muy buena. ¿Tenés idea más o menos para cuándo? Mayo. Mediado de año. Mayo. Mayo. Arrancamos en Sociedad de las normas. Bien. Y pone el tema... Sí, está bien. Pero con gente, no una madre súper buena, que no sé, no, no, con gente común y corriente, entonces pone ahí algo que va a estar... Eso teatro. Sí. Seguís televisión, radio, Dios dirá. Dios proveerá. Bien. ¿Vos querés seguir solo, querés tener un acompañante que diga...? No, capaz que el día que yo no estoy te podés hacer una chanquita acá. Vos sabés que te quiero la pierna en la esquina, ¿no? No, me... ¿Has hecho unipersonales? Sí, claro. Bien. ¿Qué sos? ¿Actor? Sí. ¿Conductor de radio o de televisión? ¿Humorista? ¿Qué te cae mejor? Ladrón de gallinas. O sea, si es todo mal, menos robar gallinas. Es... Engloba todo. En todo. Mi frase cabecera es, si usted puede pagarlo, yo puedo hacerlo. ¿Decís? Uno se levanta a la mañana, sabe que tiene que ir a ganar el pan para sus hijos. Sí. Entonces deja el chalequito de la dignidad colgado ahí, sale, va... No, la dignidad no se negocia. No, no se negocia. Se queda colgada ahí, en el percherito, atrás de la puerta. Sale uno, consigue el dinero para darle de comer a sus hijos. Bien. Vuelve, se pone el chalequito de la dignidad y le da un beso a la familia de sus hijos. Ya hablamos de los avisos de televisión, de los avisos de radio, de la conducción de radio, de la conducción de televisión. Ahora el 27 voy a estar en El Ander Movie. Ajá. Quienes llamaron, tenían una fecha libre y dijeron... Bien, bien. Mi pregunta... Mi pregunta siguiente es... Cuando salís a hacer un espectáculo... Sí. ...unipersonal, para hacer reír... Sí. ¿Qué pasa cuando pasan los minutos, cinco, diez, quince y la gente no se ríe? Los cagos puteados. ¿Así nomás? Y sí, eso... Y ahí arrancan las primeras sonrisas. Claro. Eso es tarado. Eso es tarado. Pagaste para reírte y... ¿En serio? ¿Es una herramienta? Sí. Generalmente no me pasa. Me ha pasado... No, pará. Cuando hago... Cuando voy a un boliche, cuando voy a un teatro, cuando voy ahí, generalmente no me pasa. Ajá. Hay momentos que se ríen más y ahí tengo el pulso. ¿Con qué? ¿Con qué se ríen más? Hay un personaje que es el pichi, que es el antiguo pichi, el tipo que se pasó de roja y quedó en la calle y está loco. Entonces habla mucho de política. Cuando veo que la gente no engancha mucho con la política, me voy a otro lado. Me voy más para lo social o le busco a los personajes. O sea que tenés como varios repertorios. Claro, hay un repertorio que siempre está actualizado, que lo hacemos con Muniz y cada dos meses reescribimos todo porque... Eso te iba a decir, ¿cada cuánto tiempo refrescan lo que es? Dos meses. Porque, yo qué sé, por ponerle el año pasado, Aztesiano, era una novela de 20 minutos todos los días. Seguro. Entonces sí me ha pasado de ir a fiestas, casamiento, coso, que la gente está en otra y ahí sí no se te ríen. No te dan bola y no se te ríen. Es horrible. Es espantoso. Te sentís la... Y ahí sí sale. ¿Para qué me contrataron vos? ¿Me voy? Ahí, una vez, por ejemplo, había una veterana que estaba... ¿Para qué me hacía callar a la gente para escucharte a vos? No, no, no. ¿O quería que te callaran vos? Me callara yo. Callate que estamos hablando. Sí, 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 sí. ¿Era un casamiento? Era un casamiento, sí. Y yo estaba con un personaje medio minguito, medio así, viste. Entonces saqué el peine, me quise peinar, no pude peinarme y fui. La veterana estaba tomando, no sé si whisky, qué estaba tomando. Le metí el peine. No, me peiné todo, me arreglé, coso. ¿Delante de todo el mundo? Sí. Cloc, 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 cloc. Le tomé lo que estaba ahí. Tenías el peine limpio o te tomabas lo tuyo, era lo mismo. Sí, era lo mismo. El peine estaba limpio, pero bueno, le estaban tomando el vaso a la... Y hice un par de gestos obscenos, ¿no? Me acomodé la ropa... Ah, sí. El clásico, el mírame las medias, ¿no? Seguro, seguro. Y este... Y claro, todo el mundo hizo... Murió. Porque se ve que la vieja era amarga ya, amarga, amarga. Y todo el mundo hizo chilena. La sorpresa no era que era la mamá de la novia. No, 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 no. Sí, me pasó meterme con alguien y era la madre de la novia una vez. Sí. Le dije cualquier cosa. Porque era muy linda, aparte. Entonces le dije cualquier... ¿Pero bancó? Sí, 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 sí. Era un personaje femenino, aparte. Bien. Ah, sí. No, porque tengo varios personajes. ¿Ah, que te vestí de mujer? Sí, totalmente. Me cambio delante de todo el mundo. ¿Debe ser tan horrible esa imagen? ¿Sabes lo que pasa? Que es una cosa maravillosa. Que me han dicho... O sea, imagínate un personaje femenino. Peluca, los tacos. Los tacos aquellos cuando fuimos a aquella carrera, ¿te acordás? ¿Qué nos dieron? Son buenísimos los zapatos porque yo los sigo usando hacia ese... ¿Me entendés? Me dice, es increíble cómo se deja de ver a la mujer. Porque estás viendo un tipo barbudo, ¿viste? Sí, sí. Y feo. Feo. Feo y barbudo. Feo cuerpo. Sí, o sea, no es agradable. ¿De pantalones o de pollera? No, de vestido. ¿Se te dejan ver los pelitos, las piernas por abajo? Tengo las medias de nylon. Ah, las medias disimulan. No. O negras. No, no, no. Lo pongo medias, a veces uso medias de maya. Can-can. Que usa, que ven los pelos todos ruedos. La imagen es... O es horrible. Es horrible. Pero tienen su encanto. Y la gente es lo bueno que te dice, es increíble cómo dejás de ver al hombre y ves a la mujer. Mirá. Es buenísimo. Mirá. Pero algún día te pasó de que esto fue lo peor que me pasó en la vida hoy. Porque el tema de estar solo, ¿tiene eso? ¿Con quién compartís la desazón? No tenés con quién compartirla. No, no, sí, no, me pasó en una fiesta de... Yo generalmente hago... Siempre digo 45 minutos y después yo tengo mucha interacción con la gente. Claro. Cuando lo hacían en el circular una vez, la hora tenía que durar una hora diez. Y una vez lo dice de dos horas y media. Porque está... Pasa una cosa, vos después que le das pie a la gente... Sí, no la podés cortar. Jaime Clara llegó a gritar, ¡Viva los tricos! Mirá. Vos decís, Jaime Clara, Sábado Salandí, periodista serio. Sí, sí, va a ser el conductor de Telenot. Sí, bueno, y todo eso. En una obra me gritó, en un unipersonal me gritó, ¡Viva los tricos! ¡Viva los tricos! Vos después que le das lugar a la gente, la gente se siente libre y también te cuestiona, te dice que eso no... Sí, o te da pa' delante. O te dice, ¡Ay, ya qué no decís nada! Seguro. Y te da letra. Que te da letra. Te da letra. Entonces ahí se agranda. Sí, pero una vez, a una fiesta que estaba todo mal y se ve que era como una familia amarga, me fui a los 20 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Va, y qué decís, bueno, buena noche, muchas gracias. Bueno. ¿Te pagan antes o te pagan después? No, yo les pido que, ahora lo que pido es una transferencia para que no me paguen. Claro, para no tener que hacer ese momento feo. No, no, me pagaron todo bien. ¿Qué representa el fútbol en tu vida, Robert? Es un universo en el cual no... ¿Paralelo? Sí, totalmente. ¿Cuándo empezaste a descubrir ese universo? De chiquito, me encantaba. Yo vivía en ese rato de la victoria, o sea, nuestra diversión es jugar a la pelota todo el día. ¿Qué ibas a ver, el ciclón? Bueno, estábamos aquí del ciclón, pero jugábamos ahí, estábamos todo el día jugando al fútbol. El fútbol es una cosa... Yo tengo el recuerdo de la primera vez que fui al... O una de las primeras veces que tengo el recuerdo. El primer recuerdo que tengo del estadio es ese Morena, ese Morena, ese Morena, ese Morena. Mi madre dice que la volví loca. Cinco años tenía yo. Fue cuando recién Morena llegó a... ¿Volvió? No, 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 en el 74. Ah, cuando llegó por primera vez. Y yo estaba, ese Morena, ese Morena, ese Morena, porque para mí los once que jugaban en Peñarol, con cinco años eran Morena. Eran todos Morena. Eran todos Morena. No, yo tengo una enfermedad con el fútbol que no se explica. ¿Y hoy cómo la llevas? Porque no es fácil hoy llevar la enfermedad con el fútbol. No. Porque el fútbol además se ha vuelto una empresa. No. Esos once Morena, esos once Morena que vos veías en aquella época, eran señores normales que jugaban en el fútbol. Hoy los jugadores de fútbol están despegados de la sociedad, viven en un mundo paralelo. Pero, este, vos te calentás en la cancha y ellos van a bailar después, qué sé yo. Este, no, hoy el fútbol lo vivo de otra manera, ¿no? Este, no, a medida que te vas metiendo adentro y vas conociendo, te vas matando la pasión, ¿no? Exacto. A mí me gusta ir a la cancha y sentir, ¿viste? Es como... Sentir la hinchada. La comunión, ¿viste? Estamos todos con... Pero me molesta profundamente... Un montón de cosas. Sí, la gente que insulta, que grita, ¿viste? Yo a mis hijos les digo, loco, no insultamos a los jugadores. Pero no es que no insultamos a nuestros jugadores, no insultamos a los jugadores rivales. Claro. Es como, ¿viste? Es un tipo que está laburando. Hoy los escupen a los rivales. No, ¿viste? Esas cosas de... No sé, no me gusta. Y la verdad, me gusta el fútbol uruguayo. Trato de no mirar fútbol del exterior. Ajá. Porque mirás un Manchester Arsenal y después mirás Peñarol Rentista. Y comparás. Y te querés matar. Sí, claro. Te querés matar. Claro. Pero tengo esa cosa que me... ¿Qué hacen tus hijos? Mis hijos... El grande dejó el rugby ahora. Jugaba el rugby. Estaba jugando el rugby, pero se le venía la sub-17, que ahí tenía que meter fierro todos los días. Porque con 15 años son como nosotros, ¿no? Claro. Ya con 17, son unas topadoras. Claro. Estaba haciendo boxeo y, bueno, el pelotudo se fue al examen de dibujo por... ¿De dibujo? De dibujo. Lo salvó ahora. ¿En qué año estaba el ICER? Estaba en cuarto. Ajá. Ahora pasó al quinto. El del medio juega al fútbol. Es un Little Cavani. ¿Mirá? Sí. Es una topadora que corre... Mirá. Corre, 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 corre como una normal. ¿Va a ser tu salvación o la tenés clara? No, yo siempre dije, ojalá que no me juegue en el fútbol, porque con lo enfermo que soy... Bien, claro. Ahora, yo voy a mirar, ¿viste? Y es como... No te metés, no le gritás. No. Solamente aliento. Vamos a Ebu. Ajá. Arriba a Ebu y más nada. Bien. No le digo nada a nadie, no sé cuánto. Bien. Y en Ebu existe esa cosa de... La otra vez cayó un gris nuevo con el padre y el padre medio desubicado, con costumbre de otro club. Sí, sí. Y, nada, fueron un par de madres a decirle, vos... No, acá no. Acá no, viste. En Ebu tiene esa cosa de juegan todos los niños. Mirá. No juegan los mejores, juegan todos. Mirá. Y el chico tiene seis años, pasó a la escuela. Claro. Y supongo que para darle esa complejidad va a jugar al básquetbol, ¿no? Claro. Para el Uber, tengamos que estar siempre... Claro. ¿Sos un ejemplo para tus hijos? La verdad, no me hagas un chiste. No, trato, trato. Sí. Trato. Por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? Yo soy muy calderita de lata y entonces... A veces está bueno. Sí, a veces está bueno y a veces está mal. Porque tenés los límites más a mano. Y le digo, esto no se hace. Estuve mal. No tienen que hacer esto. Yo soy de otra generación. Hace poco eso lo tuviste que hacer a Bauti, Gil, ¿no? Sí, es un pobre gurí. ¿Nacionora su apellido, decís? ¿No lo querés decir vos? No, tiene un discurso hecho, ¿viste? Pero ¿quién se lo hace? Yo sé cómo lo conocí el día que asumió este presidente. Estaba en la puerta del lugar de la taona donde vivía la calle, cuando era todavía no presidente, gritando desaforadamente que por fin se acababa, no sé, el fin del mundo se había ido y venía la luz de nuevo. Él dice cosas como que este es un gobierno de izquierda. Y después vos no podés hablar con alguien que él adora a Milley. Y Milley es un tipo que te dice, al surdo lo primero que tenés que hacer es matarlo. Sí, no. A Milley es una pérdida de tiempo hablar de Milley. Está, pero entonces vos es un griego en el cual no podés hablar. Porque es como que yo te diga, no, mirá, yo estoy todo bien con la colectividad judía, pero mi ídolo es Hitler. Sí, sí, está. Sí, no funciona. O sea, hay algo que te hace un ruido ahí y entonces prefiero no darle vida. Gracias, señor Robert Moret. No, gracias no. Vos bien sabés que uno hace esta nota para... Dejó la dignidad de lado. Dejó la dignidad de lado. Quiere el cheque. Bueno, ahora te vamos a ver el cheque. Muchas gracias. Siempre es un placer charlar contigo. Mucha suerte en este 2023. Lo mismo te digo. En todos los rubros. Para todo, incluso para la religión allá de... No, tenemos que renacer. Tenemos que renacer, por favor, Fernando. Ya pasó la primavera. Por favor, vos jugás al fútbol, déjate de joder, ponete la camiseta. Vos no estás para los últimos 15 minutos. Yo creo que estás. Los últimos 15. Vos quisiste el noticiero. Saco, camisa y corbata. Y abajo tengas el show para jugar en frente. ¿Vas a decir que no estás para jugar 15 minutos en Peñarol? Gracias, Robert. Muchas gracias. De verdad, mucha suerte. Señores, gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Los invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche para otra edición del Poder de la Palabra. Que pasen bien y muchas gracias. 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 Gracias.